Vájelos Vájelos, despegué, diamantes mi doquier Vájelos, quiero sentir el cielo a mis pies Volvemos juntos hasta renacer Fascinante a usted yo anuncio de libertad Como leyendas, brillante en la oscuridad Seres eternos, quiero creer la verdad Como leyendas, brillante en la oscuridad Seres eternos, despegando a otro lugar Al llegar, escucharás a un ángel cantar Descifré, hueló la sed de vida frente a mí Volvemos juntos hasta renacer Fascinante destello anuncio de libertad Como leyendas, brillante en la oscuridad Seres eternos, quiero creer la verdad Como leyendas, brillante en la oscuridad Seres eternos, ya se encontrarán Corramos al final Corramos al final A un nuevo mundo hay que llegar Corramos al final Camino de los sueños Corramos al final A un nuevo mundo hay que llegar Corramos al final Camino de los sueños Al verde del final Las apuestas no van a mi favor Quizás un sueño infernal Me declare como escapar Al sensusco pasa la luz Mientras yo me quiero elevar Vuelvo de arriba y no debo demostrar Mi vulnerabilidad Quemamos todo el cielo Con busca de la realidad Perdí la capacidad De sentirme salvo en la oscuridad Quien será el vencedor Tu dos extraña e inmensa creación Al sensusco pasa la luz Mientras yo me quiero elevar Vuelvo de arriba y no debo demostrar Mi vulnerabilidad Mi vulnerabilidad Quemamos todo el cielo Lo busca de la realidad Y no debo demostrar Mi vulnerabilidad Mi vulnerabilidad Mi vulnerabilidad Mi vulnerabilidad Mi vulnerabilidad Agitar la luz Ya no hay oportunidad Se enfrentan los ojos en medio del mar Música Bajan las luces y empiezo a admirar El terciopelo me hace dudar Bajo tu cama hay cosas que encontrar Cierra los ojos, solo libertad Lento, lento, lento con suavidad Se prenden colores que te pueden asustar Sobre la cima la era volverá Sangre de guerra hay a tu alrededor Campanas llaman a la multitud La inmensidad decide tu final Tu cuerpo pulsa la oportunidad Lento, lento, lento con suavidad Se prenden colores que te pueden asustar Sobre la cima la era volverá Sobre la cima la era volverá Música 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 Sobre la cima la era volverá Desde la cima la era volverá Desde la cima la era volverá Se arman nuevas fronteras Las huellas llaman la atención Creo sentirme bien La tormenta ya pasó Música Se arman nuevas fronteras La lucha te hizo descubrir Creo sentirme bien La visión es algo gris Acompáñame a ver ¿Qué pasa aquí? Música Deprisa en la oscuridad Te miro No sé qué decir Quiero dejar de ser Quiero volver a ser Música Despacio de Música Música El viejo pensamiento Las palabras de alguien superior Guiaron la misión a un misterio sin verdad Música Se arman nuevas fronteras Las huellas llaman la atención Creo sentirme bien Creo sentirme bien La tormenta ya pasó Música Acompáñame a ver ¿Qué pasa aquí? Música Deprisa en la oscuridad Te miro No sé qué decir Quiero dejar de ser Quiero volver a ser Quiero volver a ser Quiero volver a ser Tienes estar Quiero volver a ser Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.